Todos conocéis a Cecilia Goldefaber, que firmaba sus libros como Fernán Caballero. Pues en este caso, el libro va con ilustraciones de Thalía de Rousse, la mitología contada a los niños e historia de los grandes hombres de la Grecia, con ilustraciones muy modernas, para que sean comprendidas por los chavales actuales, historias sobre la mitología de Grecia y de Roma, dioses, héroes, semidioses, grandes personajes, todo contado de un modo fácil, ameno y casi como en conversación con el lector. Un libro para chicos de cualquier edad, de 8 a 180 años aproximadamente.